Vamos hasta la comisaría, digo bien, 12 de Asunción, porque hay manifestación. Sergio Valdés está siguiendo de cerca el caso. ¿Qué es lo que están reclamando, Sergio? Sí, una ruidosa manifestación por parte de allegados, de Nathalia Godoy, aquella mujer que había fallecido durante un choque, producido por una mujer que estaba actualizada, Florencia Romero. Ella, sí, hablamos de Florencia Romero, recluida en el Departamento Judicial de la Comisión Nacional, donde era anteriormente la comisaría 12, 17, perdón, de mujeres. Según dicen los manifestantes, ya se cumplió la orden judicial de reclusión de al menos 15 días dentro de este reclusorio para luego pasar a buen pastor. En compañía de la tía de Nathalia, en Sina Pobreza, Florencia, esta protesta concorre, digamos, de una arteria de saneamiento, digamos, entre uno de los carriles. ¿Es bastante urgente que se cumpla con el traslado? Sí, así mismo estamos haciendo esto porque no hacen caso omiso a la orden judicial. Así que lo que firmó un juez hace 10, 12, 14 días no sirvió. Entonces tenemos que salir a hacer esto, salir a la calle a gritar, a pelear por justicia, por derechos, por una madre que se murió y dejó un bebé huérfano. ¿Crees que hay privilegio hacia ella allá adentro? Sí, hay privilegio, tienen poderes. No sabemos qué clase de poder tiene, que no hay justicia. Porque no goza igual, o sea, no tiene las mismas condiciones que una reclusa común. No tiene las mismas condiciones que una reclusa común. Tiene cierto... Sí, así mismo es. Hay privilegio porque no es igual la justicia de los poderosos como para un pobre porque tiene mucha influencia. Todavía no hay justicia. ¿Y dónde fue? El juez Atilio Rodríguez firmó. El juez se cumplió 15 días, ¿verdad? 14 días. El 6 se firmó. El 6 se firmó. Dijo 10 días, dijo. Con esta protesta que al parecer va a continuar por unos minutos más. Yo que te expliquen, detrás mío se encuentra lo que sería la llegada o la zona del IMS central. Hace unos minutos están cerrando esta calzada que es el que se lleva hasta la zona del Jardín Botánico. Carril de salida de Asunción por encima de fondo. Ahora están cerrando nuestro carril, el que es impreso a Asunción. Lo hacen de manera intermitente. Por unos 5 a 10 minutos lo liberan. Bueno, ella exige esta situación de que se ve ya cumplimiento judicial del traslado. Me reitero, de Florencia Romero, la autora de este accidente, tratando con una derivación fatal. También están algunos publicanos como la madre, como la calleta al caso de otro fallecido. Me confirma acá también que hay otros manifestantes, por otros casos además, de situaciones similares, donde hay conductores ebrios que ocasionaron la muerte de varias personas. Está también la mamá en este lugar. Así que vamos a estar atentos a esta información. Esto es a métodos nada más de la Comisaría 12, porque detrás está el Departamento Judiciales de la Policía, donde está restruida Florencia. 14 días ya se cumplieron y hay que ver qué pasa en los próximos días con esta medida de protesta, buscando ya que sea traslado al buen pastor. Y se ha tratado como una interna común y corriente. No hay privilegios, según los propios denunciados del Departamento Judiciales, compañeras. Bien, gracias Sergio. Estamos atentos. Ahí está el caso de esta señorita que obviamente falleció durante este accidente en la calle.